La que me están metiendo no tiene sentido, la que me están metiendo no tiene absolutamente ni un solo sentido, Yanemba versus Gogeta gente, la película, el cine, Noemaprolis, gracias, uff, la que me están metiendo bro, vale Es que a ver, el Yanemba tiene, o sea, el Yanemba tiene 50% de esquivar cuando le tiran un superataque, ¿verdad? Alto chat de esquivar el ataque enemigo Es que tiene que esquivarlo gente, tiene que esquivarlo, en este primer turno yo realmente es que no me puedo fiar aquí de nada ni de nadie, pero bueno, vamos a darle aquí de primera, vale, 300.000 de defensa Defensa pocha de primeras, pero el personaje pues acabará haciendo algo, el Cell Max sin que reciba golpes, troleada Pues como pega tío este bro, man, de verdad, muchísimo, 7.000.000, calienta, calienta, calienta Manin Ahí está Otro 70% aquí, vale, saltó el 70% De 7.000.000 pasamos a 14 con el super Y ya está, ¿no? El personaje ya no tiene que chetarse más Que se chete en un turno está roto, ¿eh? Que se chete en un turno está roto, yo creo No, yo creo no Es que se chete en un turno está chetaísimo Dale, dale, Cell Maxo Dale, dale Prefiero pegarle todo básico Vale ¿Cómo sobrevivo aquí? Vale Con el super deberíamos de estar bien Y aquí pillamos 7 orbes Esquivamos todo, vale Super aquí, por favor ¿No? Ok Hola, claro, no tiro ya el super Tiro el ultra ¡Muerto! Ah, vale, no Ok No, subestimo, gente Subestimo mucho al Broly Subestimo No, infravaloro, perdón Bueno, subestimar es lo mismo, ¿no? O sea, es más o menos lo mismo Vale, está bien Está bien Está bien, está bien, está bien Está bien, perfecto Next Seguimos Otro super, ¿no? Vale Esquivamos aquí el golpesillo Vale Aquí, hay que sobrevivir ¡Opa! Vale Jan Invita 600.000 de defensa Perfecto Pillamos el soporte este de 3 orbes ¡Wop, wop! Nos colocamos a 700.000 No podemos llegar al 24 de Ki Por desgracia Ya, ya, ya Vale Vamos a ver qué ocurre 20.000.000, no está nada mal Super de primeras aquí, compa Salto de la edición El super ataque Let's go Perforación infernal Gente, cuidado con eso Cuidado cuando hagáis vosotros una perforación infernal Dónde la hacéis Cómo la hacéis Hay que siempre con una supervisación Supervisión De un adulto Con el que estaréis pipeando, gente Porque puede ser una perforación bastante loca ¿Otro más? Qué miedo me da este, bro Yo creo que este no aguanta, ¿verdad? Hostia, este está guapo ¡Ah! Sí aguanta, sí aguanta, sí aguanta, sí aguanta ¡Uf! Me cagué, tío, gente Me cago muchas veces y es que no confío Cine Literalmente cine, gente Cine de autor Cine de cineasta Muy bien Muy bien Infravalorado, Prolis, sí Porque, a ver Alguna vez he muerto Entonces Nunca me acuerdo yo bien bien Cómo funciona la pasiva Si pierde la guardia o el tanqueo Si lo tiene durante Cuántos turnos lo tiene Cuándo lo hace Cuándo lo deja de hacer Siempre tengo esa movida encima, tío Claro, ¿ves? No sabía lo de la guardia Vale, vale, va Todo cero daño Bien Esto han sido 300k, ¿verdad? Vale, vale, vale A ver Aquí al final hemos venido a ver A Yanemba Vale Nos da un poquito igual El Broly va a aguantar, tío El Broly no aguanta, ¿verdad? El Broly no aguanta, ¿verdad? Creo que no aguanta Pero ya he tirado varios ataques Con el Broly, ¿no? Pero claro, es que no voy a tirar Ninguna adicional Ya he tirado dos superataques Con él Voy a confiar, gente Le voy a fastidiar bastante Es que a ver, una Rainbow Me da absolutamente igual Va, adelante, gente Para adelante Uy, pues casi, ¿eh? 22 milloncitos Con este man ya funciona bastante bien, ¿eh? Quizá necesitamos otro cambioasferas En el equipo Para que funcione algo mejor ¡Ojo! Esto era lo que quería ver Dale Doble cifra, ya Ya está GG No necesito haber nada más GG GG, la verdad Necesito que me aguante el Broly Necesito que me aguante el Broly La verdad que bastante basado O sea, al final es Es en el primer turno La única vez Que literalmente Te pueden hacer daño, ¿no? ¡Hoy! ¡Dine! ¿Cómo juega? Ronaldinho Gaucho No quiero hacer el Town 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 Pero creo que debería, gente Voy, voy, voy Mola que esté ahí como esquizo Con el cuello Me gusta bastante Esto en teoría Tendría que hacer mucho más daño Pero es que hemos recibido Un total de cero golpes, gente Entonces Bienvenidos, chicos A la muerte De The Chinflo Súper ataque de primera Muerto Aguanta, aguanta, aguántale Aguántale, aguántale, aguántale Aguántale, aguántale Porque de verdad He estado O sea, creo que ¿Cuánto me ha quitado antes? El Yanemba Ha recibido Han sido 800.000 Por parte de Gogeta Antes de yo tirar ningún superataque O antes de yo atacar En slot número uno Es en el único momento En el único En el único En el único Que literalmente te pueden pillar Que te pueden cazar Aquí ya Después Va volando Con el Broly Y tal Se pueden hacer cositas interesantes Quiero subiros Sobre todo con el Yanemba, gente Quiero subiros con el Yanembita Los típicos vídeos estos Que subo de mejores compas Y demás Porque creo que hay Buenas combinaciones Muy buenas combinaciones Ya que es un personaje Un poco feo de linkear La verdad Así que con esto lo dejamos Espero que les guste el vídeo Y nos vemos en la siguiente Chao